En una tarde nublada y un tanto lluviosa, el medallista olímpico Eric Bernabé Barrondo ha viajado a Río de Janeiro, Brasil, para competir en sus segundos Juegos Olímpicos. Una medalla es el objetivo. Esta vez, Bernabé Barrondo afirma que llega un tanto más tranquilo, con más experiencia, pero con las mismas ganas de hace cuatro años en Londres 2012. Bastante tranquilo, confiando mucho en hacer la voluntad de Dios. Hemos trabajado fuerte a lo largo de lo que fue nuestro campamento en San Luis Potosí. Ansiosos de salir a la pista y hacer nuestro máximo esfuerzo para representar al país de la mejor forma y esperar en Dios, darle una alegría grande a Guatemala. Hace cuatro años, Eric Barrondo hizo historia. Quedó en segundo lugar de los 20 kilómetros marcha y se colgó la medalla de plata, la primera en Juegos Olímpicos para Guatemala. Esta vez, ¿quiere repetir la historia? ¿Lo logrará? Y pues decirles que de mi parte voy a hacer todo lo posible, poner todo mi esfuerzo, hacer todo el sacrificio que sea necesario para estar en las primeras posiciones. Bueno, yo creo que sin presionarme más de lo necesario, es parte de la confianza que la gente tiene en mi trabajo. Y que bueno, hoy la gente se ha identificado con un Eric Barrondo como una marca muy personal de ellos y bueno, es algo que a mí me favorece, por así decirlo, porque sé que es la confianza que la gente tiene en mí, ¿verdad? La cita para Eric en los 20 kilómetros de Río 2016 es este viernes. Competirá junto a su compatriota, el también guatemalteco José Raimundo, quien ha viajado junto a Barrondo este lunes por la tarde. Desde el Aeropuerto Internacional, Aurora en Cámara, Juan Carlos Calderón, Rudy Martínez, Antigua Sports.